En marcha la clase A 1400 presentó en esta oportunidad 17 máquinas, esta categoría allí en el Pedro de Valle de Bulnes, donde Sergio Grosso ya en las últimas carreras viene siendo el hombre a batir y por cierto, tuvo realmente un gran fin de semana el pasado domingo el piloto de Río Tercero. Ganó la primera serie Sergio Grosso con la máquina número 16, fue segundo David Porcio, el tercero fue Sergio Grafia, el cuarto en la primera serie fue José Luis Granero, era quinto Ricardo Romero, sexto César Russo, séptimo Luis Torrieri y octavo Carlos Ferreira, recordemos reconstruyendo su fin de 600 luego del vuelco que había tenido la carrera anterior, por cierto, el auto quedó realmente impecable. Vamos a contarles qué pasaba en la segunda serie, donde Daniel Carrizo, que venía de distintas situaciones de no poder llegar con un auto competitivo, bueno, tenía la oportunidad de ganar esta serie, seguido muy de cerca por Fernando Berardo, era tercero Omar Bobbio con la Coupeo 800, era cuarto Darío Russo, era quinto Sergio Cunearias, el sexto era Montero, séptimo Oscar Rocia, Julio Reynoso era el octavo y noveno Vicente Caíto con inconvenientes. De esta manera pasaban las series de la clase A 1400 y se venía la gran final. Y la gran final lo iba a tener a Sergio Grosso con una luz de diferencia importante sobre Daniel Carrizo, un Daniel Carrizo que tuvo la oportunidad de subir al segundo escalón del podio, alguna falla ya se intensificaba en las últimas vueltas para el piloto de Río Cuarto, eso hacía de que no le podía acortar distancia a Sergio Grosso. César Russo, que tuvo su primer podio en la divisional, completó, como decíamos, el podio en esta nueva competencia de la clase A 1400. Ricardo Romero luchaba y podía conseguir un cuarto puesto, que realmente es bueno, en pos de juntar puntos para el campeonato para el piloto de Río Cuarto, el cuarto era quinto Sergio Arias, afianzándose también sobre esta nueva unidad. Recordemos, es la segunda carrera que tiene en esta categoría. Fue sexto Luis Torrieri, el séptimo era Fernando Montero, era octavo Sergio Grafia, noveno Carlos Ferreira, el décimo era Vicente Caíto, posición 11 para Darío Russo con nueve vueltas, posición 12 para Julio Reynoso con siete vueltas. No clasificaban Fernando Berardo con cinco vueltas, al igual que José Luis Granero, con cuatro vueltas quedaba David Porcio, sin vueltas, Oscar Rocia y Omar Bobbio, que Omar Bobbio recibió un golpe bastante importante, entonces allí ni bien comenzaba la carrera. De esta manera entonces, la clase A 1400 cumplía una nueva fecha, cumplía con un gran espectáculo para cada una de las personas que, como siempre decimos, pagan la entrada, quieren ver un buen espectáculo, y allí la clase A 1400 le brindó allí en Bulnes, en el Día del Amigo, un gran triunfo de Sergio Grosso. Bueno, felicitaciones, un gran auto, un gran triunfo en Bulnes, ¿cómo estás? Sí, hoy el auto anduvo bien todo el día, en la clasificación, en la serie, el motor va muy bien, el chasis va perfecto, así que era cuestión de aprovecharlo. Le quiero agradecer a Gabriel Dott y a todos los chicos del taller, que trabajan un montón y me dejan un auto, yo lo cargo el domingo, y es lo que es el auto, ¿no es cierto? Así le agradezco muy mucho a ellos. ¿Está bueno o no renegar? Nada, hoy, así, por lo general le echamos una afta al auto y no se toca más en toda la carrera, se trabaja muy mucho en el taller y es un auto que va hermoso, ¿viste? Muy fácil manejarlo. Bueno, tenés un grupo importante también de sponsors que te ayudan a, que colaboran, digo, para poner el auto en pista, ¿no? Sí, son siempre los mismos, gracias a Dios, yo hace como 6, 7 años que estoy corriendo, siempre es un grupo de amigos, más que todo, estamos todos complicados en cada rubro, en que uno trabaja, está complicadito un poquito, pero todos nos dan una mano, así que un poquito entre todos se hace un poquito más fácil. Bueno, y se siguen sumando buenos puntos. Sí, no sé cómo habrá salido Romero, que es el que venía punteando el campeonato, pero está bueno, está bueno que ande bien el auto, entonces si tenemos que descontar, tenemos el auto de punta para descontar, así que eso es lo principal. Después las carreras son media consecuencia, casualidades, ¿no es cierto? Puede pasar cualquier cosa, pero lo importante es que el auto anda muy bien. Felicitaciones. Bueno, gracias, le quiero agradecer a la distribuidora Pauni, a Grido, a Color Mic, a toda la gente que nos está dando una mano, a Javier que vino conmigo, y a mi señor y a todos mis hijos. Bueno, felicitaciones, decías que no conocías esta parte de terminar una carrera. La verdad que el podio nunca lo subí, no sé cómo es, hoy se dio, salió redondito, se tocaron, espectacular. Bien, bien, difícil, difícil, porque es una categoría que están todos juntitos, y ir a un puesto, y sumar un puesto es difícil, muy difícil. Bueno, en el auto tocamos mucho, tocamos suspensión, motor, este mes largo, que se dio para tocar muchas cosas, y mejoramos mucho, mucho, mucho. Sí, lo importante es eso, ¿no? Que pusiste un auto en la categoría y que de a poco fue creciendo hasta estar en el podio hoy, ¿no? Sí, yo debuté este año, esta es la sexta fecha, nunca llegué al podio, noveno, sexto, lo más cerca, y hoy se dio. Hoy se dio con un poco de coraje, acelerando, pero pasado. Claro, pero bien. Lo importante es que la familia de Fierrera estará contenta, ¿no? Sí, déjame agradecer a mi familia, a mi hermano, que siempre lo miraba ahí adelante y hoy lo paso. A mi señora, que me acompañe en esto. A la gente que me ha ayudado con el auto, a Nico Ragazzini, a Sanotto, Marcelo, que me puso a punto el motor. A los sponsors, a la gente de sponsors, Sergería Oxxo, MicroStam, EBC Embrajes. ¿Qué tipo te enseñó algo? A la gente de Motorrio Cuarto, muy importante. Bueno, va aprendiendo, va aprendiendo rápido. Estoy escuchando a ver qué es lo que dice, porque ya copió muy mucho, entonces ahora, ahora no, ahora está ahí nomás. Esto pasa a ser una cuestión de familia. Sí, ya, no, no, no. Yo lo voy a empezar a desconocer, acá en la pista no, así que no. No, gracias a Dios, mirá, lo que ha logrado en este auto es una cosa de loco. Y si llega al puesto que llegó ahora, mirá, un abrazo. Felicitación. Gracias, gracias a ustedes por estar presentes siempre. Nuevamente competitivo, nuevamente adelante en el podio. Sí, esto, tenía un auto hace rato, no se daba. Bueno, y los fiestos son así, hay 10, 12 autos, hay nomás. Y bueno, cuando te toca clasificar mal, es muy difícil remolta de atrás. Yo creo que este, no lo pude seguir porque el auto me falló muy mucho. Y bueno, agradezco que llegó. Bueno, déjame regresar a Sanoto que me dio un motorazo. Bueno, al Palomo que es que me vendió una leva que va como, no sé si era de 10 y medio, capaz, bueno. Pero una leva que va muy bien y bueno, y falta un poquito que falló, el auto entró, falló y ahí no lo pude seguir grosso, tenía un autazo grosso porque, qué decir lo que, cuando los autos están, andan, el loco no cometió ni un error, nada. Y bueno, déjame agradecer a toda mi familia que es todo ese triunfo para ellos. Mi tío, mi hermano, mis hijas, bueno, a los locos estos de Santa Fe que vinieron, el caíto, a todos los grupos, nuestro loco, déjame lo agradecer a todos, para todos ellos. Bueno, eso es importante, ¿no? Que detrás de un auto de carrera hay un gran grupo de amigos, por sobre todas las cosas hoy en el Día del Amigo, ¿no? Sí, 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 es importantísimo esto en el Día del Amigo. Bueno, déjame agradecer también a todos, para que tengan un día feliz Día del Amigo para todos los amigos míos, y que no es amigo para todos los mismos, sí. Bueno, felicitaciones, disfruta este momento. Bueno, bueno, gracias, déjame agradecer a mi cuñado, mi hermana, mi sobrino que labura en el marco, que más mete mano en el auto. Así que bueno, gracias a todos para ellos, de triunfo para ellos. Hace cuenta que gane yo, por así. Ha, 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 ha.